Sigue andando y luego tuerce a la izquierda. Sigue recto y llegarás a una gran piscina. Te veo allí. Hola, Satar. Ven hacia aquí. Quédate ahí. Si te acercas, te vas a mojar. Este es uno de mis hobbies. Me gustan mucho los animales. ¿No queréis más? Al parecer ya se han hartado. Adiós, amigos. Sube por aquella parte. Adiós. Me encantan las alturas. Me encanta volar. Nosotros dos hemos vivido tantas experiencias juntos. Esos años han sido los mejores de mi vida. Cuando me enteré de que te habías casado, sentí que me había quedado solo. Por ello, debo regresar a Brasil cuanto antes. Para casarme. ¿De verdad no habéis conseguido nada? Nada, señor. Hemos buscado por todas partes, pero no hemos encontrado nada que relacione el nombre de Satareg Balí con el de Kamran Burjalli. Utilizad todos los medios que estén al alcance de la policía. Pólizas de seguros, número de identidad, cuentas bancarias, escrituras de propiedad, antecedentes penales y todo lo que sea sobre inteligencia negra o Satareg Balí o lo que les relacione. Tenéis que daros prisa. No podemos permitir que se nos adelante más. ¿Os ha quedado suficientemente claro? Sí, señor. De acuerdo. Últimamente la policía frecuenta mucho tu casa. Es por culpa de mi mujer. Se lo contó toda la policía y ya no pude hacer nada. Claro. Era de esperar. Todavía recuerdo cuando todos nos enfrentábamos a tiros con la policía. ¿Qué es lo que habrá pasado para que Satare haya cambiado? Toma. Bébetelo. Me gustaría saber qué opinas sobre el producto estrella de mi empresa. ¿Sabes con quién me voy a casar? Con Sandrita. La hija de un poderoso industrial. Ya le he pedido la mano. Carcadillo. El padre de Sandrita me pidió una relación de mis propiedades. Y yo le pregunté... ¿Cuánto vale su fábrica? Cuando regrese a Brasil voy a comprar no solo su fábrica, sino también a su hija. ¿Y tú cómo es que te casaste con Sima? Estaba cansado. Sima era un buen árbol al que arrimarme. Me parecía un buen plan. Solo por eso. Me aprovecharé de su prestigio y dinero durante un tiempo y luego, si te he visto, no me acuerdo. ¿Qué te parece? No está mal. Un poco amargo, ¿no? Me encanta este sabor. A ver... ¿No quieres ayudar a un antiguo amigo a lograr lo que quiero? Mira, Carran, no puedo trabajar contigo, pero conozco a tres tipos que son buenos en lo suyo. El primero se llama Maglar. Nadie puede superarle conduciendo. Su pasión es una pista de carreras. El segundo es Dabud. Es alpinista. Trabaja en edificios altos. Y el tercero es Nasser. Experto en la fabricación de explosivos caseros. Puede hacer estallar tu silla sin que te enteres. A los dos primeros... Ya... Ya te he dicho dónde puedes encontrarlos. Este es el teléfono de Nasser. Si quieres... ...puedo... ...localizar a los otros dos. Muy bien. No es necesario. Yo me encargaré de todo. ¿Sabes, Satar? Te aprecio mucho. Quiero que sigas con tu vida. No quiero estropeártela. El resto se solucionará de alguna manera. Te dije que se solucionaría. Solucionado. Quédate con el móvil. ¿Querías castigar? Eso no se hace. No parece de eso. Ha sido detenido en seis ocasiones y ha estado en prisión un total de seis años. Parecía un tipo bastante honrado. La verdad es que todos los delitos los cometió antes de casarse. Después se ha convertido en una buena persona. Por supuesto, después de su segundo matrimonio. Hace nueve años se casó con una señora llamada Yalda Saidi y dos años después se divorciaron. Un año después la señora Saidi se casó y se fue a vivir a otro país con un iraní, un comerciante residente en Ucrania. Hace unos cinco o seis años, Sartar Ejbali se casó con la señora Sima Alizadeh, su esposa actual. Se trata de una empresaria muy conocida en el campo de la alimentación y ha sido elegida dos años consecutivos primera exportadora del país. Y seguramente no sabría nada de los antecedentes de su marido y... por eso me pareció tan curioso que no se quejara en absoluto. Habla... Con el señor Ejbali para ver cuándo podemos verle. De acuerdo. Escríbete. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy Yusofi. Hola, señor Yusofi. Te llamo para saber si has encontrado a alguien para la empresa que te comenté. Es que me gustaría hacerlo a mí, por el sueldo que pagan. Pero primero me tiene que dejar mi padre. Pues hazlo lo antes que puedas. Es que tienen mucha prisa. Vale, de acuerdo. Le mantendré informado. Si mi padre no me da permiso, le presentaré a otra persona. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Comandante, no contesta el teléfono. ¿Quiere que llame a su esposa? No, no quiero crear más problemas. Dígame. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo estás? ¿Algo nuevo, Mojaví? Sí, se llama Satar Egbalí. Y ahora estamos saliendo hacia su casa. ¿Estás seguro? No, no, no. Ahora voy. Sube, Hasan. Nos espera, Mojaví. No... No, no... No, no, no... No, 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 no. Pueden llevárselo. Por ahora no puedo decirle nada. No hay huellas ni pistas. ¿Cuándo lo sabrá? Una vez hayan trasladado el cuerpo, me pondré manos a la obra. Le mantendré informado, no se preocupe. En la oficina del registro civil figuran 173 personas con el apellido Burjali. 31 de estas personas han muerto y 33 son mujeres. Considerando que nuestro acusado debe de estar entre los 35 y los 45 años, nos quedamos solo con 23 personas y ninguna de ellas se ajusta a las características, excepto uno de 37 años que viaja mucho, especialmente a Brasil y Francia. ¿Y a qué esperas? Encuéntralo. Ya lo hemos hecho, señor. ¿Y quién es? El alcalde del distrito 4 de Karash. Qué bien que lo has encontrado. No, Hesam, así no conseguiremos nada. Estamos perdiendo el tiempo con esto y él ya se está preparando para dar otro golpe. A ver, quiero cualquier documento, título, coche, casa, todo lo que pertenezca a Camrambur y allí. No me importa que esté vivo o muerto ni tampoco suena. Sí, señor. Por cierto, Hesam, que no se te olvide hablar con la exesposa del señor Ejbali. Tienes que averiguar todo lo que puedas sobre sus contactos. Por supuesto. Es evidente que existía una amistad y cierta intimidad entre el asesino y el señor Ejbali. Señora, debería contarnos todo lo que sepa. Ojalá supiera algo. Ojalá lo supiera. Usted nos dijo que el señor Ejbali no quería presentar ninguna denuncia. Y tras lo ocurrido, todo nos lleva a pensar que él temía al asesino y que no quería hacerle frente. Yo también sentí eso el día que vi la película. Cuando Satar se enteró, se enfadó. Como si supiera quién lo había hecho. Se puso hecho una furia. Además, hace tres noches dejaron un sobre en el patio, en la que las caras habían sido borradas. ¿Y dónde está esa foto? No lo sé. No la he vuelto a ver. Seguramente, Satar la escondió. Posiblemente, reconoció la cara en la fotografía. O fue enviada expresamente a su marido. Mire, señora Elizabeth, ya sé que ahora no es el momento adecuado. Pero tenemos que saberlo todo. Satar tenía una pequeña casa para su uso personal. Y siempre me lo ocultó. Yo nunca quise entrometerme en su soledad porque... ¿Saben? Pensaba que tenía algo que ver con su pasado. Supongo que allí podrán encontrar algo. Tiene que darnos la dirección. Sí, Purjadí. Pide lo antes posible una orden de registro para la casa del señor Ejbali. Sí. Pide lo antes posible una orden de registro para la casa del señor Ejbali. ¡Claro! No, no. No, no. No, no. Sí, ahora mismo me encuentro enfrente de la casa. Adiós. Sí, ahora mismo me encuentro en la casa. Comandante, venga, por favor. Sí, ahora mismo me encuentro. Sí, ahora mismo me encuentro en la casa. Y por eso instaló cámaras en su casa con la intención de demostrarle que podía destrozarle la vida. Una vida que era muy importante para Satan. Es el forense. Hola, doctor. Voy a poner el manos libres para que le oiga también por Jadí. ¿Alguna novedad? ¿Te acuerdas de las cámaras ocultas? El café, la cámara oculta, la escena del crimen en la que no había ninguna huella dactilar ni indicio alguno, tendría que habernos llevado a él. No me obligues a repetirlo mil veces, hijo. No me gusta. No se puede confiar así en los desconocidos. Díselo a tu padre. ¿Por qué es un desconocido, mamá? El señor Yusofi es un hombre honrado. Es el contable de varias empresas importantes. Además, para hacer lo que me ha encargado, no es necesario salir de casa. Puedo trabajar aquí junto a vosotros. ¿Y por qué tienes que trabajar? Lo que tienes que hacer es estudiar. No te preocupes, mamá. No va a afectar a mis estudios. Solo serán tres días y cada día solo tres horas. Ya sabes que no entiendo de esas cosas. Habla con tu padre. Vale. Mamá, quiero un vaso de yogur. Vale. Yo también quiero. Dame tu vaso, hijo. Me dijeron que el papeleo iba a durar mucho y no podía perder tiempo. Por eso he venido a verte y a pedirte ayuda. No hay problema, Ahmadine. Siempre me alegra verte y no importa que sea con motivo o sin él. Estoy buscando a alguien llamado Cam Ramburgayi. No me importa el motivo. Casamiento, detención e incluso su muerte. Solo quiero ver toda la información de nuestras embajadas respecto a este nombre. Mira primero los informes de la embajada iraní en Brasil y luego en la de Francia. A ver. Brasil. No hay nada en la de Brasil. Tampoco en la de Jamaica. Ni en Argentina. Ni en la de Uruguay. Y nada en América Latina. Vamos a Francia. No. Tampoco hay nada allí. Espera un momento. A ver si esto te sirve. Según un informe de la embajada iraní, el 11 de marzo de 1996, acudió una señora a la policía diciendo que uno de sus amigos, con el nombre de Cam Ramburgayi, había desaparecido. ¿Desaparecido? Pero tres días después, el 14 de marzo, una señora apareció acompañada de Cam Ramburgayi e informó de que él se encontraba de viaje y había regresado. ¿Y? Ya no hay más. Son cosas que ocurren con frecuencia. Una noche alguien no regresa a casa y uno de sus amigos se preocupa e informa de su desaparición a la policía. Mira, el desaparecido regresa de su misterioso viaje y... ya me entiendes. Mira a ver si parece alguna de las dos en el informe. Las mujeres... sí. La señora Margaret Dupont informó de la desaparición. Y una mujer iraní llamada... Ladán Nemati informó de su regreso. ¿El coche es suyo o de su padre? El coche y los documentos del seguro están a mi nombre, pero esa noche conducí a mi padre. ¿Ha ido a la compañía de seguros? Sí, y a pesar de que me queden todavía dos meses para el vencimiento, me han dicho que mi nombre no aparece. ¿Trae consigo el contrato? Sí. Démelo, por favor. Aquí está. Gracias. Le informaré una vez lo haya verificado. Es que mi padre está jubilado, es un viejecito enfermo. Precisamente habíamos asegurado el coche para una situación como esta. Comprendo su situación, señora Bajeri. No voy a esperar todo el papeleo burocrático, sino que me voy a ocupar personalmente y le informaré. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, comandante. Hola. ¿Quién es esa mujer? Es la señora Bajeri. A pesar de que aún le quedan dos meses para que expire su contrato de seguro, le han respondido que no figura ninguna póliza a ese nombre en su sistema. Y esta es la documentación. Son este tipo de casos los que nos impiden concentrarnos en inteligencia negra. Hola. Hola. Pero la gente también tiene problemas y hay que resolverlos. La copia y la documentación. Bien, así sí. Vaya con el teniente Purjadí a la compañía de seguros a ver qué pueden averiguar. Hola. Vale. ¿Qué ha pasado? La señora Elisadeg no reconoció la foto de Kamran ni sabía nada de las antiguas amistades de Sataregbali. Sí. Era de esperar. Vas a ir con la teniente Asisi al edificio central de la compañía de seguros, Nassim. Ella te pondrá al corriente de todo. Con permiso. Omid. Acabo de venir de la Interpol. Ya que estás muy familiarizado con inteligencia negra, quería ponerte al corriente de que Kamran-Bouryagy era uno de los íntimos amigos de la Dan de Mati en Francia. El 11 de marzo de 1996, una señora francesa acudió a la policía de París para informar de la desaparición de Kamran. Tres días después, la Dan de Mati acudió acompañada de Kamran-Bouryagy a la policía para comunicar que él se encontraba de viaje y que había regresado. Y por eso se cerró el expediente. Ahora, ¿tú qué piensas? Pienso que durante ese periodo, Kamran-Bouryagy realmente desapareció. Y que tres días después, alguien se hizo pasar por él. Perfecto, Omid. Has dado en el clavo. Pero aún nos queda la pregunta más importante. ¿Cuál? ¿Quién es el falso Kamran que estamos buscando? ¿Y cómo se llama en realidad? ¿Dónde está ahora y qué apariencia tiene? Omid, dígame. No quiero que pierdas de vista a este hombre ni un minuto, ni siquiera cuando estés dormido. Hace tres años que no teníamos noticias de casos como este. Sí, y lo más raro es que hayan perdido la documentación de esta señora y que además haya una equivocación a la hora de registrarlo en el sistema. Yo no creo que todas las empresas de esta zona estén completamente informatizadas. Más bien pienso que aún archivan la documentación de los clientes de modo tradicional. Es posible que podamos encontrar en los archivos su primera solicitud y el recibo bancario. Exacto. Mientras usted va a la sección de los archivos, yo iré a la sección de pagos de primas. De acuerdo. Hola, soy el teniente Purjadí. Vengo de la comisaría. Bienvenido. Siéntese. Gracias. Le estaba esperando. Me informaron desde administración. Quisiera obtener información referente a una póliza con el número de referencia 314-26574. Al parecer, no existe. Sí, es del señor Hassan Mogadam. Pero el documento que yo tengo ahora está registrado a nombre de la señora Marsileva Guerí. Eso es imposible, teniente. ¿Puedo verlo, por favor? Aquí tiene. Esto es una copia. Necesito el original. Vengo del departamento contra crímenes informáticos. Soy experto en falsificación de documentos. Perdón, no quería ofenderle. Pensaba que es que es imposible. Hemos informatizado toda la compañía de seguros hace unos años y, afortunadamente, hasta ahora no hemos tenido ningún problema parecido. Sí. La compañía Nasien fue de las primeras en informatizar su sistema y sabemos que por eso cuenta con cierto renombre. Claro. En el año 2008 nos convertimos en la primera compañía de seguros en todo el Oriente Medio. Ya, lo sabía. Enhorabuena. Ahora quisiera que me imprimiera el expediente de su cliente. Pero, señor, es que no tengo permiso para hacerlo. Aquí tiene una orden judicial. De acuerdo. Ahora mismo es el último. La solicitud de seguro concuerda con el nombre y la firma de la señora Bajerí. Además, líquido el pago ese mismo día. ¿Y la copia de...? Ya la tengo hecha. Está en el expediente. No, no, no. Aproximadamente dos meses antes de su desaparición. Ahora mire quién está de pie. Esta es la Adán Nematí. ¿Y entre las fotos y los nombres de los estudiantes no encontraste nada sobre Satareg Balí? Ya lo he investigado, pero no, nada. Además, en el expediente de Satareg Balí no aparece que haya estudiado fuera del país. A ver. Sobre el cuello de cada deportista hay una guirnalda, salvo en este, que se la ha dado a la Adán Nematí. Adelante. Mira a ver si puedes averiguar el nombre del hombre sin guirnalda. Hola, comandante. Hola, señor. Hola. Sentaos. ¿Qué pasa con los seguros? Ya hemos realizado las primeras pesquisas. ¿Y bien? Según los documentos recabados, la primera solicitud de la señora Marsilek Balí y su recibo bancario referente al pago existen en los archivos. Hemos adjuntado sus copias al expediente, pero en el archivo central este contrato está registrado a nombre de otra persona, el señor Hassan Mogadán. Además, también hemos comprobado que la compañía Nasim, doce años después de su creación, está considerada una de las más prestigiosas y reputadas compañías de seguros en Irán. Según nos ha dicho, el año pasado quedó la primera entre todas las compañías de seguros de Oriente Medio. Bien. Hay que encontrar el historial del señor Hassan Mogadán. Es posible que haya usado el seguro en beneficio propio. Necesito un requerimiento. Yo me encargo de eso. Si me lo permite, continuaré con el caso de la compañía de seguros. De acuerdo. Teniente, así sí. Informe a la señora Bagherí de los resultados de la investigación. Y, por supuesto, con mucho tacto. Por supuesto. Con permiso. ¿Has encontrado algo? Sí, señor. Una mina de oro. ¿Cómo dices? Probablemente el auténtico nombre de inteligencia negra sea Yamsid Qasemir. ¿De verdad? Mire, buscando en el sitio web de la Universidad de Camposicio, encontré la lista de los nombres de los ciclistas. La última persona de esta lista, como usted puede ver, es Yamsid Qasemir. Perfecto. Hay que cotejarla con el retrato robot de inteligencia negra. Vale, de acuerdo. Yamsid Qasemir. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¿Eres tú, Davud? Sí, soy yo. ¿Por qué? Me envía a Satar. ¿Satar? Sí, Satar Ekbali. Espera que subo. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? Dos días antes de morir. ¿Lo han asesinado? ¿La policía o uno de los nuestros? No lo sé, Satar me habló de ti porque sabía de lo que eras capaz. Pero ya no me dedico a eso. Como quieras. ¿Qué es lo que quieres hacer? No pienses tanto. Si piensas mucho, te vas a meter en líos. Si supiera qué es lo que quieres hacer, quizás podría ayudarte. No pienses tanto. Yo no hablo mucho. Así trabajaremos mejor. Dame un número donde pueda localizarte. ¿Cómo te llamas? Eso no es importante. Hasta luego. Hasta luego. Buenos días, señor. Hola, hola. Hay un problema. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Han venido de la comisaría. Es por uno de los contratos y quieren verificarlo. ¿Cuándo han venido? Hace una media hora. Bueno, vamos. Hola. Hola, señor Adnani. Buenos días. Y ahora sí le parece que le presentara al teniente. Es una persona muy agradable. Teniente, le presento al señor Adnani. Es el gerente de la compañía. Soy el teniente Burjadi. Hola, soy Baxi Zadeh. Yo soy Niyasi. Encantado. ¿Han atendido a los señores? Sí, señor. Siento las molestias. No, no, señor. Soy uno de los gerentes más antiguos de la empresa. Hasta ahora no se había dado un caso semejante. Yo me preocupo de esas cosas. Están en su casa. Espero que todo se resuelva lo antes posible. Nosotros también. Ojalá. Que tengan éxito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Con permiso. Bueno, ahora tiene que cargarse. Qué barbaridad. Has terminado con los informes. No, pero enseguida los termino. Esta es la memoria de la empresa. Y este es el archivo principal. Todos los datos que se han introducido en los últimos cinco años. Perfecto. Ahora buscaremos toda la información sobre la señora Bajeri. Dime, Saqueri. Pero aún no he terminado. El coronel... Ok, ok. Hablo con el teniente y regreso a la oficina. Adiós. ¿Cómo dices? Parece ser que el coronel me necesita en la oficina para que haga una simulación facial. ¿Y qué pasa con esto? Esto es muy fácil. El sistema se está reiniciando. Luego busca si existe o no. Y si no lo encuentra, sigue los tres pasos, restaurando los datos en un 90%. Vaya por Dios. Anda. Toma. Vete. Vete a ver qué quiere el comandante. Con permiso. Adiós. Adiós. ¿Cuántas horas hace que te he dado esta foto? ¿Qué puedo hacer? He estado muy ocupado. Me necesitaban en la compañía de seguros. Siéntate, Omid. Sigue con tu trabajo y no te preocupes tanto. Perfecto. Es él mismo. Pon su foto en la pantalla del despacho del coronel. Ya. Perdone, comandante. Mírela. Muy bien. Ahora ya no existe ninguna duda de que este es el mismísimo Yamsí Casemi. Muy bien. Muy bien, ni ya sí. Perfecto. Oye, envía la foto y toda la información relativa a este criminal a todas las unidades. Quiero que me envíen enseguida todo lo que existe sobre él. Enseguida. Enseguida. Gracias. 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 Gracias.